Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, pues en este vídeo, como bien indica el título, os voy a hacer un review, ¿vale? O una reseña de la marca Yesensi. Y bueno, Yesensi y otras pequeñas marcas que también entran dentro de esta compañía, ¿vale? Deciros que, bueno, pues nos pusimos en contacto, me mandaron unas cositas para que yo la probase y, bueno, indistintamente que hiciese un vídeo, ¿vale? Pero bueno, a mí me parece que se portaron muy bien. Y la calidad de los productos, sinceramente, ahora que he podido probar una amplia gama de productos, deciros que no entiendo el por qué se menos desprecian estas cosas, ya que son equivalentes como a la marca Yesens, marca Catrice, Elf, es que realmente son iguales de la misma calidad y sus precios pues rondan el precio similar de las marcas que he mencionado anteriormente. Deciros que sé que da cosilla comprar algo, echarte algo en la cara que se ha comprado en un bazar o en una tienda multiprecio, pero deciros que realmente eso no tiene nada que ver, ya que perfectamente Elf, si realmente se vendiese al por mayor, perfectamente también podrían acceder estos bazares porque tienen un precio muy bajo y se podría comercializar en estos sitios, pero bueno, ellos no lo comercializan, sino que lo fabrican y lo venden ellos. Y esta compañía, Yesensi y otras marcas que ahora os diré, pues ellos la fabrican y la comercializan, la venden al por mayor para que otras empresas las puedan vender. Por eso os digo que no tenemos por qué eliminarla o descatalogarla de nuestros productos que se compran habituales, sino que, pues eso, podemos comprarlo tranquilamente ya que eso no tiene nada que ver. Por lo menos que tengo un quillo. Bueno, pues es lo que iba contando. Eso, me mandaron un montón de cositas, ¿vale? Y, bueno, todo lo referente a la compra de estos productos y demás, os lo diré al final del vídeo, ya que os voy a dejar todos los enlaces y todo lo que os haga falta abajo en la cajita de información, tanto página web, intereses y demás. Deciros que esta página, esta marca ahora mismo no vende a través de internet, pero me comentaron que próximamente iban a abrir una página web donde se podría comprar online y no solo al por mayor, sino también, pues, particulares, ¿vale? A ver, ¿qué más? Pues, como he dicho antes, si os lo enseñase todo, el vídeo se iba a hacer eterno. Y como no quiero que se haga tan largo, lo que voy a hacer es enseñarlo todo a grosso modo y si realmente os interesa algo, pues, me lo pedís y yo hago un vídeo, pues, haciendo los swatches de todas las sombras o los swatches de los pintaguñas y demás. Y, bueno, antes que nada, llevo ya casi 4 minutos y todavía no he empezado. Bueno, depende, si me da tiempo al final, os diré qué es lo que llevo, porque varios de ustedes me lo habéis pedido y... Pero, bueno, como el vídeo se va a hacer tan largo, no voy a hacerlo hoy y si no, pues, verá al final. Bueno, pues, vamos a empezar. Voy a empezar primero con los pintaguñas. Vale, en primer lugar, me mandaron Estel, de la marca Issy. Yesensi también comió Esteliza con esta marca. Y también lo hacen con... Yesensi, ¿dónde está el otro? Creo que es Vera Valenti o algo así, pero bueno. En principio es Yesensi. Este es el color negro. A ver, esperad, con los moquillos. Esta época en la que ponemos los aire acondicionados es lo peor. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, pues Yesensi. Es en color negro. Deciros que con una sola capa se queda perfectamente, ya que no es nada acuoso. Y esta su referencia es la 02. Deciros que el precio, pues, ronda euros, 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 cincuenta, setenta y cinco céntimos, depende de donde lo comprueba. Vale. Otro pintaguña que me mandaron fue este de la marca Yesensi. No sé si lo veréis aquí. Yesensi es un color topo con algo de lila, pero tiene muchos destellitos emplateados. No sé si lo podréis apreciar. Bueno, deciros que esta especialidad de esmaltes me ha encantado. Mirad el cepillo que gordito es, que tupido. Son esmaltes que cubren muchísimo. Tienen una duración bastante buena. Y, bueno, pues los podemos encontrar por un euro, euro veinte en las tiendas, ¿vale? Esta es... Su referencia es la 32. Otro de la misma gama, o la misma colección, por así decirlo. Es este de aquí, en un tono coral precioso, rosita coral, ahí lo veis. Su referencia es la 25, ahí. Y, bueno, pues igual, cubren muchísimo. La verdad es que una sola pasada se queda el color que estáis viendo. Y, bueno, tiene igual el cepillo así bastante gordito. Y bastante espeso. Otro que me mandaron fueron este, también de la marca Easy. Este creo que será de otra colección distinta. Y, bueno, pues Easy es en color rojo. No sé por qué aquí se ve más bien naranja. Pero es un rojo muy intenso. Totalmente intenso. Su referencia es la 31. Ahí. Y, bueno, también, quizás este tenga un poco menos de duración, ¿vale? Se pone más feo antes, ¿vale? También. Me mandaron este, que es... De la marca Yesensi. Este es muy peculiar. Bueno, de hecho, yo este pintaguña se lo he visto a... Eriquita José, o algo así de su canal. Que es de aquí, le mando un besito. Se lo he visto, pero en otro color, ¿vale? Se llama Nice Glitter Police. Es un color oro, mostaza. Aquí se ve un poco más marrón. Su referencia es la 04. Y, bueno, es muy peculiar, porque tiene aquí un apartadito con glitter. Que si lo echamos, no sé si lo veréis. Pues, bueno, te echa glitter. También muy apañado. Y, por último, me mandaron dos, que son dos tonos muy similares. Quizás este sea un poco más fuerte. Son unos colores vino, color borgoña, ¿vale? Un rojo tirando así amarronado. Este es de Vera Valenti, ¿vale? Su referencia es la 203. No sé si se verá. Bueno, la 203 y, bueno, es este color así. Y después me mandaron este, que es de la marca Yesensi. O igual, tiene un tono similar. Y es la referencia 49. Vale, pues hemos terminado con los pintaguñas. Y vamos a ir con los labiales. Me mandaron tres labiales en sí. Y esto es un bálsamo, ¿vale? Un cacao. Voy a empezar por el cacao. Es de la marca Easy. Y, bueno, es así. Tal cual, es transparente, ¿vale? Deciros que huele riquísimo a manzana. De hecho, su referencia es 06 Apple, ¿vale? O... Ah, bueno. Es de olor y sabor a manzana, porque sabe muy bien. Y, nada. También perfecto, me encanta. Eh... Voy con los moquitos otra vez. Bueno, vamos al lío. Me mandaron este labial, también, Yesensi. Un packaging, la verdad, muy atractivo. En color lila y plata. Y, bueno, se abre así. Y, bueno, si lo sacáis, el color particularmente es uno de los que a mí más gustan. Pero, bueno. Este sí os voy a hacer un swatch, ya que, bueno, son tres labiales nada más. Mirad, son súper cremosos. Y a ver si lo podéis ver. Es un color marrón, pero que tira bastante al lila. ¿Vale? Tira un tono lila. Muy bonito. Su referencia es la 05. No sé si lo veis. Y, bueno, pues también deciros que ya sabéis el precio que oscilan estas cosas, ¿vale? Entre un euro, setenta y cinco céntimos, uno veinte, uno ochenta y tal. Este otro labial de la marca Yesensi. Un packaging muy atractivo, la verdad. Ahí lo veis. Y, bueno. Son de estos tipos labiales que últimamente están tan de moda que tienen en el centro, pues, un bálsamo hidratante. Y, bueno, deciros que su referencia es la 04. Y su tono es este. Bueno, quizás se ve un poco más fuerte porque, para que lo veáis, es un tono coral, un poco naranja, marroncito. No sé, un tono muy bonito. La verdad es que es muy graduable. Ya que si te aplicas menos se queda un tono muy light. Y, pues eso sobre todo, muy hidratante la duración. Pues ya sabéis, la verdad es que este de aquí, el que os acabo de enseñar, creo que es el que tiene más durabilidad, ¿vale? Pero bueno. Y después me mandaron este de aquí, que su packaging es así, celestito. Por los dos lados, deciros que en los dos lados tiene colores y que es realmente de verdad, como los de NYX o como los de Deliclub. ¿Vale? Perdonad que mire allí, pero estoy grabando con la cam, ¿vale? Con el programita este que tiene YouTube y tal. Como veis, es un color new bastante subidito. Que, bueno, si lo aplico aquí, este es el más cremoso de todos. Es más hidratante. Si lo estáis viendo aquí, es un color new. Aquí se ve un poco más fuerte de lo que realmente es. Y, bueno, es un color new muy bonito para ahora verano cuando estás molenita. Y genial. ¿Vale? Bueno. Voy a ir rapidito, que madre mía. Después me mandaron una base de maquillaje. De la marca Easy. Este es el tono 01. Es el más clarito. Y, bueno, deciros que es una base fluida bastante liquidita. Os la voy a enseñar ahí un poco. A mí para mí mismo, lo que es la fecha que estamos, me viene un poquito clara. Ahí. No estáis viendo. No sé si se verá algo. Pero, bueno, deciros que ilumina bastante. No sé si lo estáis viendo ahí. Ilumina bastante y me gusta para iluminar. La verdad es que a ver si lo saco en algún vídeo para que lo veáis como ilumina. Pues lo que he dicho. Esto suele oscilar entre 2 euros, 2,50 euros. Después me mandaron unos polvos compactos. De la marca Easy también. Esta, su referencia es la 01. Polvo compacto. Y, bueno, pues así. Genial. La verdad es que viene bastante cantidad. ¿Vale? Ahí lo veis. Bueno, no lo vais a ver. Pero, bueno. Bastante bien deciros que lo he utilizado y me ha gustado bastante. Matifica bastante bien y, bueno. No es que dure una gran cosa, pero... Bien. Después me mandaron un colorete. En tono coral. Este es el 03. Y, bueno, deciros que me ha encantado. Es el que llevo ahora mismo puesto. No sé si lo veis. Y, bueno. Viene con un espejito. Viene con un aplicador. Y su tono es un tono coral. Aquí se ve más clarito lo que realmente es. Pigmenta una barbaridad. No sé. Pero, bueno. Es un tono coral bastante bonito. Lo que sí debo deciros que es un poco tizoso. Ahí lo vais a ver. Aquí. Muy bonito, la verdad. A ver si lo veis. Aquí. Vale. Muy bonito. Esto, pues, también oscila entre los 2 euros. Un 80, más o menos. Me mandaron este colorete. Este blues. De la marca Yesensi. Es un colorete mousse. Decirlo que su referencia es la 02. Así. Y, bueno. Es muy bonito. Tiene este color rosita. Tirando un poquito a coral. Marroncito. Marroncito. Muy bonito. Espera. Y este color de aquí. ¡Gracias!